¡Suscríbete! 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 ¡Para la primera rama! ¡Para la primera rama! ¡Vaya un saludo pendiente de la cuarta vocada! ¡Y en la Evo de la Vida! ¡Marecedito a la primera rama! ¡Loremos el corazón! ¡Y en esta notificación! ¡En un evento sale el voto! ¡La primera rama! ¡Vaya un saludo pendiente de la cuarta vocada! ¡Loremos el corazón! 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 Amor y felicidad Amor y felicidad Amor y felicidad Abraza, abraza mía Abraza de la vida Con el sabor, abraza caigo Amor y felicidad 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 ¡Ahí! ¡Ahora, esa melodía! Arrasta, parrasta mía Arrasta, melodía Con el paco, arrasta Amor y felicidad Arrasta, parrasta mía Arrasta de la vida Con el paco, arrasta Amor y felicidad Acerca de mi familia Tu reyes van a llegar Y yo espero en mi bandera Y yo ya falta de salsa En el paco, arrasta mía Y yo ya falta de salsa Y yo espero en mi bandera Y yo espero en mi bandera Y yo ya falta de salsa 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 Amor y felicidad Arrasta, parrasta mía Arrasta, parrasta mía Arrasta, parrasta de navidad Con el paco, arrasta Y yo ya falta de salsa Amor y felicidad Y yo ya falta de salsa Y yo espero en mi bandera Y yo ya falta de salsa Y yo ya falta de salsa Y yo ya falta de salsa Con esta parranda traigo Amor y felicidad Parranda, parranda mía Parranda de la Navidad Con esta parranda traigo Amor y felicidad ¡Unete, unete, unete! ¡Unete, unete! ¡Ayuda! ¡Unete, unete, unete! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer una buena! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No hay un papel que me gustó padre Por ese amor que me gustó su vida Por ese amor que me gustó su vida Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que me gustó Y después de las cosas se me sigue Por ese amor que me gustó su vida Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo resistir Y después de las cosas se me sigue Por ese amor que me gustó su vida Tú me diste, tú me diste, no me asume comprender Que yo no olvide, que yo no olvide Todo lo que me gustó su vida Tú me diste, tú me diste, no me asume comprender Que yo no olvide, que yo no olvide Todo lo que me gustó su vida Es un dolor que no puedo resistir Y después de las cosas se me sigue Y después de las cosas se me sigue Todo lo que me gustó su vida Yo no olvide, que yo no olvide Yo no olvide, que yo no olvide Todo lo que me gustó su vida Tú me diste, tú me diste, no me asume comprender Que yo no olvide, que yo no olvide Que yo no olvide, que yo no olvide Yo no olvide, que yo no olvide Pero definitivamente lo acabo pasando De Maravilla a Fernando Así es que Maestro Pedro Márcale menos fuego Llegó, vamos allá Cuánto mensuado es oído Cuánto mensuado es oído Instrumento de manera Que aprende a Raúl Rivera La suena dentro del adicto Llega por cada amigo Llega por cada amigo Y a su sanguíneo morriente Y ahora Que lo tengo al frente Frente de este familiar Claro que quiero cantar A Guayadilla y su gente Claro que quiero cantar A Guayadilla y su gente Que lo tengo al frente Y ahora Que lo tengo al frente Y ahora Que lo tengo al frente Y ahora Que lo tengo al frente Sigue haciendo La Guayadilla y su gente Es cariño Esta es la vieja sacana Esta es la vieja sacana De cantarle a un pueblo grito Que no dejes de te abrigo Hasta punta la ventana Cargas en tu historia ganas Cargas encima las ganas De la historia y en tu mente No dejaste la pendiente Dejaste tu historia clara Para que se le regalara Agua de herida y suerte Para que se le regalara Agua de herida y suerte Agua de herida y suerte Hay el cántico que nos toca El cántico que nos toca Todos los hombres que veo Y la inspiración poseo Para ser hola El entusiasmo de boca En mi estrechino de Dios Mi estrechino de Dios Mi estrechino de las penas de la mente Mi alegre improvisación Y María de corazón Es buena amiga y su mente Y yo no me volvía a quedar Yo no me volvía a quedar Sin venir a Guayana Sin Guayalilla en Guayana Yo no me volvía a quedar Bienvenido a este hombre Con la décima en la mente Que me sale de repente Décima que glorifico La misma que le dedico Agua de herida y suerte La misma que le dedico Agua de herida y suerte Lleguen lleno de cariño Lleguen lleno de cariño Viaje a Bogotá y a Estonia Reza frente a tu patonia Y fiesta en tu feo del niño Tu historia que me hizo un niño Que me dejame de la frente Y hasta el dios arriba Me dio la oportunidad Para cantar la novia Con buena vida en su feo del niño Con buena vida en su feo del niño Con buena vida en su feo del niño Cuando baila, 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 baila Que se entrena la novia Que se entrena la novia Y para sacar de ruido Y para sacar de ruido Hay que guardar y castillo Lleguen lleno de cariño Con buena vida en su feo del niño Y con buena vida en su feo del niño Hay un túnel y presidente No tiene nada de mojarte Porque se quedó hasta tarde Con buena vida en su feo del niño Porque se quedó hasta grande Con buena vida en su feo del niño Hay un túnel y no hay un túnel Hay un túnel y no hay un túnel Hay un túnel y no hay un túnel La gente de Guayalía La gente de Guayalía Con amor y prevención Tengo dentro de mí Tengo cálida y sencilla Con todo una maravilla Que el pueblo no es sorprendente Que Dios bendiga a ti a un cliente Donde ves y vas con el cielo Que el pueblo ya dijo el pueblo A Guayalía y su gente A Guayalía y su gente Con el novia Con el novia Que no vengas Tus rayas Tus rayas Tus rayas Tus rayas Te lo invirtiamos Amor Cuatro Amor Con el novia Con el novia Y con fe En el alma De siempre A ti porque estás de frente Y nos mudamos De aquí al frente En la punta y una estrella Que hace la tuya Que se lo inviten su gente A la guayalía y su gente Un aplauso fuerte Víctor Sanabria Y Alfonso Sanabria También César Bienvenido Y a la guayalía y su gente A la guayalía y su gente Los sanos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay cabocatandantes, señoras! ¡Oye! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero son películas, nigeras! ¡Con qué van, con qué van! ¡Con qué van! ¡Con qué van! ¡Con qué van! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡No te caes! ¡Viene un corito que yo sé que ustedes se lo saben! ¿Cuándo tiene la tarjetita? Yo sé que tiene la tarjetita, pero aquí no se puede, eso es fácil. ¿Tienen un corito por ahí, una tarjetita, señores, cójame ser? Esa tarjetita tiene un billete de 100 por la cuenta atrás que Alfonso le dejó cada uno, así que asegúrese de tenerla, ¿ok? Pero mientras tanto practicamos este toro que dice así. ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Pero, pero! ¡Y todo lo que va a surtar! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Y coge lo que va a asustar! ¡Pero la pito! ¡Y saca a la larga y tira el camino! ¡Tú la pena! ¡Yo la cocino! ¡Rumba, matrumba! ¡Que yo me entretengo bailando este son! ¡Que yo se la padeco y ¡JUA! ¡Yo te dije que las tarjetitas te iban a hacer falta! ¡Oye, si no hay ahí JUGA! ¡Si no es JUGA! ¡Pues! ¡Según Fernando, si no se que es JUGA! ¡El juego funciona! ¡Ok, insubrimiente! ¡Platicamos una vez más! ¡Ajá! ¡Y saca a la larga y tira el camino! ¡Y saca a la larga y tira el camino! ¡Y saca a la larga y tira el camino! ¡Y saca a la larga y tira el camino! ¡Nosotros estuvimos en un municipio de allá de la larga y tira el camino! Lo que escucharon fue Balboni o Zuni y esto, pero aquí es como un poquito más fácil. Ahora lo vamos a practicar con música, ¿ok? ¡Pendiente! ¡Ale! ¡Y saca a la larga y tira el camino también! ¡Eso es! ¡Alega el camino! ¡Pendiente! ¡Y saca a la larga y tira el camino! ¡Y saca a la larga y tira el camino! ¡Ajá! ¡Alega! ¡Y coge lo que va a asustar! ¡Y saca a la larga y tira el camino! ¡Y saca a la larga y tira el camino! ¡Y saca a la larga y tira el camino! ¡Y saca a la larga y tira el camino! ¡Y saca a la larga y tira el camino! ¡Y saca a la larga y tira el camino! ¡Y saca a la larga y tira el camino! ¡Y saca a la larga y tira el camino! ¡Y saca a la larga y tira el camino! ¡Y saca a la larga y tira el camino! ¡Y saca a la larga y tira el camino! ¡Y saca a la larga y tira el camino! ¡Y saca a la larga y tira el camino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!